Si tuvieras menos aire en las gomas capaz que subias Si tuvieras menos aire en las gomas capaz que subias No te creas, iba abajo Las gemelas largas Un abrazo Estarriendo Saca la cabeza, saca la cabeza Folo en la rueda de las piedras Un 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 rueda pero tu rame Más amás Tienes el turro, pero el turro solo es una que vas a apretar cabrón Si, te reto suavito, no te bajes en segunda El camino es donde Para aquí, para aquí, para la piedra Allá se va a ver Para la camita, camínalo para atrás Para atrás, así es Voy a irse para arriba un poquito Ahí, venga Para arriba Para atrás, para la carne Para atrás Para atrás, para atrás Está tocando la base Es suficiente ¿Tiene la dirección para arriba? Ahí, no, no, no Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí